Bien, buenas tardes, buen provecho República Dominicana, siempre es un honor y un privilegio pues contar con su audiencia a esta hora. Somos tu show del mediodía, Telerrealidad. Hoy como siempre, un programa cargado de mucha información, de muchas noticias, sobre todo con la parcimonia que nos caracteriza. Con la tranquilidad, Germán, Mercedes y los muchachos que tenemos aquí. Oye, qué bien tú lo haces. Y porque nosotros debemos asumir como porta estandarte la tranquilidad y la quietud en este horario que la gente está ingeriendo. Yo me acuerda, Jochi Santos. Sí, estamos a 15 de diciembre con la parcimonia. ¿Me acuerdas, Jochi? Saludos a Juan María que está aquí, él viene a los 15 y los 30. Como debe ser, 15 y 30. A cobrar, a cobrar. Entonces, es como nos caracteriza la tranquilidad. ¡Hay un lío! 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 Y llegó aquí el lío y sigue el lío. ¡Sigue el lío! 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 Cuidado con los líos. Yo lo dije en días pasados, lo sostengo y lo mantengo, que cuando el hambre pique en el lado de aquí va a haber problema. ¡Vamos! Ayer, un grupo enardecido de ciudadanos haitianos, hambrientos y jartos de los que se está viviendo allí, montados en una patana, erigidos en turba, tumbaron la puerta del lado de Juan Améndez para abrir la frontera con Haití. Mírenlo aquí, mírenlo ahí. Ponlo en pantalla completa para que la gente vea. Eso aconteció la tarde de ayer. Una patana cargada de tigre de haitiano, de gente que está cansada de sufrir ya en este momento la embestida económica que representa tener el mercado cerrado, la frontera cerrada de manera inmisericordia, abrupta, indolente por parte de los ciudadanos haitianos o las autoridades haitianas. En el día de ayer pues tomaron el control, asumieron la justicia por su propio medio y montados en un vehículo pesado decidieron tumbar la puerta. Así es, yo lo dije eso. Yo dije que cuando el pueblo se sienta con hambre, no que va a tumbar la puerta, se la va a comer, si hay que comérsela. Porque un pueblo así, usted no puede maltratarlo, prohibirle que compren su comida. Se manejaba hoy el mercado binacional en Dajabón. Muchos haitianos que están de este lado de la isla acudieron. Otros que vinieron desde el otro lado de la isla también. Sin embargo, el registro biométrico le ha impedido a algunos realizar sus actividades comerciales normales. Mientras tanto sigo tratando el tema porque Transición Dramática tengo una información. En Transición Dramática, escucho Julio. Mira lo que tengo en mis manos. Esta noticia está llena de corazón y compromiso social. Arroz la Garza, líder en calidad, presenta con orgullo su empaque de 10 libras diseñado por el talentoso publicista Rafael de los Santos, Pote Leche. Y se une a la noble causa a favor de la niñez porque no solo es el empaque, es una puerta abierta a la esperanza durante su vigencia. Una parte de las ganancias por venta serán destinadas a Save Children, una organización dedicada a cultivar valores, apoyar la educación, velar por la protección de los derechos de la niñez y prevenir que niños vulnerables se conviertan en víctimas de causas evitables. Aquí tengo este nuevo empaque de este maravilloso producto dominicano, Arroz Premium La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Gracias, Julio, por ese importante aporte de transmisión dramática. Julio, te escucho. ¡Hay un libro!